Vamos a actuar de oficio y vamos a mandar el depósito. Yo solamente lo que quería era entregarle el cheque a él para dar fe ante ustedes, porque di mi palabra de que se le iba a bonar 77 millones de lempiras y aquí está el cheque. Ya quisiera yo que me llamaran de Tegucigalpa para decirme que nos van a pagar los 242 millones de lempiras que nos deben nuestro tesorero de acabar instrucciones para que proceda a depositarle este dinero a los bomberos. Aquí lo único que están buscando, lo único que están buscando es enredar nuestra administración, la cual es totalmente transparente. Aquí está el cheque. Esto es un esfuerzo y un sacrificio del pueblo sanpedrano. ¿Cómo podría rechazar yo un pago que se les está haciendo a estos señores que dicen que tienen en mal estado sus unidades y nosotros les hemos abonado más de 122 millones de lempiras en nuestra administración y ahora vienen a rechazar un cheque de 77 millones de lempiras producto del esfuerzo y el sacrificio del pueblo sanpedrano? Si a ellos nos molestó que el Ministerio Público los investigue, es normal que se investigue. Los bomberos dicen que es normal que se investigue la municipalidad si manejamos fondos públicos. ¿Cuál es la molestia? Y ahora ellos dicen que no van a recibir los pagos, cuando la administración anterior los tuvo 18 meses sin recibir un lempiras. Y nosotros estamos abonándoles 77 millones más 122 millones que ya les entregamos. ¿Cuál es la molestia y cuál es la incomodidad de ellos que les haga una auditoría? ¡Gracias!